...andando dentro de esas actividades, ¿no? Incorporar las preferencias y los gustos de los chicos. Eso se llama también respeto. No, si yo le dijera, le dijera, Vicente, ¿sabes qué? Este, yo voy a trabajar con esta pelota roja y resulta que la preferencia de Vicente es la pelota mediana y me voy a mantener con que quiero la pelota grande y vamos a pasar en esa lucha de poder. ¿Por qué eso pasa, Ramírez? Pasamos en la lucha de poder. No, no. O sea, tenemos que tratar de ser a los chicos más agradables y respetar lo que a ellos les gusta. Y con mucha más razón a ellos porque primero no nos pueden decir. Sinceramente ellos no les pueden decir. Entonces tenemos que nosotros ser más perceptibles hacia esas cosas, ¿no? educar en relajación y autocontrol, proporcionémosle a ellos más opciones que tengan. Más opciones. No seamos tan cuadrados. ¡Ay, que eres cuadrada de verdad! Si o no, esos términos también nos han dicho en la universidad, nos dicen mucho. Pero es que eres cuadrada, te mantienes en eso. Y peor cuando ustedes sí son universitarios, ustedes son universitarios. ¿Sí o no? Que cuando les toca trabajar en equipo con varios estanques, no se ponen de acuerdo. ¿Sí o no? Que no se ponen de acuerdo primero en lo que cada uno quiere dar. No. Uno tiene que tratar de tener una armonía. Y esa armonía ellos, a lo menos los chicos con matismo, la requieren. La requieren, pero así. Entonces, si es blanco, pues nosotros por acá también tengamos otras opciones. Pues no, no siempre va a ser blanco. A lo mejor a él no le gusta. Y eso en todas las cosas de sus vidas. ¿No? Aquí está una secuencia para calmarme. ¡Ay, ay, ay! La primera dice, así estoy cuando tengo ganas de luchar. Primero apresta mis manos unas con otras. Ahí vamos a las caritas. Ahí está, pero ¡buah! Tajante, ¿no? De ahí vienen, después puedo respirar. Él es muy, dice, puedo respirar tres veces. Muy profundamente y muy despacio. Despacio hacia adentro, despacio hacia afuera, despacio hacia adentro. ¿Alguien conoce el Tai Chi? Sí. Ya. ¿Se han visto cómo es ese, ese, es deporte? El Tai Chi no, es este como un... Es técnica, es como, es una técnica. Ya, pero si ustedes han visto que, la verdad que es relajante. Aquí en el parque que está frente a la clínica, aquí en Miguel Alborada lo hace. Es un chino. Sí. Y están ahí, pues, personas de la edad ya, en este caso, adulta. Y hacen mucho esas cosas. Entonces, yo digo, yo también a veces llego así como que, ya les digo, ya las personas, al personal les digo, ¿saben qué? No me hablen, que necesito autorrelajarme primero, porque esto es... Yo respiro. Los chicos también. A ellos hay que enseñarles a que... Sí, calmen. ¿No? Después puedo sentarme y cerrar los ojos. Ahora siento entre dos. Me siento entre dos y tres. ¿No? Puedo pensar en cosas bonitas como mi perro. Ellos, nosotros tenemos que hacer lo que ellos piensen en, lo que les gusta más. ¿No? Hay chicos que, por lo general, a algunos les gusta la música. No, a otros les gusta la tablet, a otros les gusta... Entonces, utilicemos esas cosas para también tratar de que ellos se canalicen sus energías con sus gustos, por sus gustos. Crear una agenda equilibrada y aquí ya viene, entre las agendas, cuáles son los dos modelos más grandes del autismo. ¿Quién me puede decir? A ver. ¿Qué?